Muchísimas gracias, mi querida Nicole. Fíjense que el peruano Elmer Churampi es un ejemplo de superación. A sus 24 años ya ocupa un puesto como trompetista en la Orquesta Sinfónica en Dallas, Texas. Pero su mayor orgullo lo vivirá mañana junto a un grupo exclusivo de 14 músicos donde demostrará por qué le llaman el joven maravilla de la trompeta. Qué orgullo. Bueno, Norberto Hernández tiene todos los detalles desde el norte de Texas. Muy buenos días, Norberto. Te escuchamos. Gracias, muy buenos días. Estamos aquí desde el Art Center en el centro de la ciudad de Dallas, Texas para contarles la historia de un joven peruano trompetista quien fue elegido entre cientos de músicos a nivel nacional para que tocara en la toma de posesión del presidente electo Joe Biden. Lo nombran el joven maravilla de la trompeta. A sus 24 años, Elmer Churampi ya ha ganado varios premios como mejor trompetista de los Estados Unidos y es partícipe dentro de los 14 músicos elegidos en todo el país para la toma de posesión en Washington. Otro sueño que se ha cumplido y de verdad me siento muy contento y muy honrado. Elmer nació en el seno de una familia muy humilde en el Perú. Su padre y abuelo también son trompetistas. Desde los cinco años fue educado con música viendo que su padre tocaba la trompeta. Él también adoptó ese instrumento y jamás se volvió a separar de él. Y cuando cumplió los 13 años, recibió una beca en el New England Conservatory en Boston, nada menos que la mejor escuela de música en los Estados Unidos donde solo admiten a genios. Las ganas que tenía de estudiar, de superarme, de mejorar en mi instrumento eran más. Entonces eso como que me motivaba más y ocultaba esas tristezas de no estar con la familia. Elmer terminó su carrera en Boston y ha logrado llegar rápidamente con mucho esfuerzo al nivel más alto que aspira un trompetista. Hoy día pertenece a la Sinfónica de Dallas poniendo muy en alto la bandera peruana. Todas estas cosas que me han pasado han sido sueños para mí a base de mucho esfuerzo, mucha dedicación. A los 18 años fue mi primer concierto profesional, con una orquesta profesional, con la Boston Pubs y después con la Boston Symphony. Gracias a su talento, este orgulloso peruano lo ha logrado todo. No por nada es uno de los pocos músicos elegidos en toda la nación en participar de manera virtual en la toma de posición en Washington. Era un honor tremendo, representar no solamente a mi país o a mi familia, pero representar a la Sinfónica de Dallas, a una sinfónica americana. Y pues la verdad, otro sueño que se ha cumplido y de verdad me siento muy contento y muy honrado. Es increíble cómo se pudo hacer esa conexión con los músicos, uno de New York, el otro que estaba en Cincinnati, uno de acá en Dallas. Y pues es increíble, es el poder de la música. Este peruano es de los pocos latinos que triunfan en la música clásica en los Estados Unidos, llevando el estandarte que siempre le heredó su familia. Siempre, como me enseñó mi papá desde niño, la humildad es lo más importante y eso es lo que siempre mantengo y lo que creo que me hace más grande, la humildad. Tremendo honor para Elmer el haber participado en la toma de posesión del presidente electo Joe Biden, pero él tiene otro sueño, traer a sus padres del Perú a los Estados Unidos, aquí precisamente para que lo puedan ver tocar en la Sinfónica de Dallas y ojalá lo pueda cumplir. En Dallas, Texas, Norberto Hernández, un nuevo día. Gracias, Norberto. Justo me preguntaba cuáles son sus sueños, porque si a los 24 años lo ha logrado todo, pues ahora es traer a sus papás y ojalá lo pueda lograr para que lo puedan ver en vivo. Y se dice poco, pero realmente imagínate, Steph, llegar hasta ese punto. Mucha tenacidad, mucha dedicación y mucha guía de los padres. Se nota que es un verdadero artista, tiene su propio estilo y yo creo que es de verdad un honor el poder estar en esta juramentación del presidente Joe Biden, un evento histórico sin duda que solamente pasa cuatro años. Y para que te toque, es la verdad, porque te lo mereces estar así aquí. Así que enhorabuena y arriba el Perú, por supuesto. Gracias.